Hace tiempo venimos hablando de la importancia de la actividad física, venimos hablando de una actividad que se ha transformado en esencial en todas las edades. Y hoy es el día mundial de la actividad física. Y entonces, ¿qué dijimos? La persona idónea para hacer un móvil sobre la actividad física se llama Antonella Cocucho. Con ella vamos a tomar contacto. Ahí estamos, Antonella. Lo pediste, lo tenés. El móvil sobre la actividad física. Soy idónea porque puedo hablar mucho de esto y consultarla a la gente que sabe, obviamente. Y te digo a vos, pon este movimiento. A eso me refería. Como dice en este día tan especial, ¿no? Bien, muy bien. Ah, por supuesto, obviamente. Igual vengo mejor que antes. He mejorado mucho. Pero bueno, no hablemos de la vida personal de cada uno, sino de este día especial. Me hace reír. Que es importante, ¿no? Para concientizar que el sedentarismo realmente no es bueno. Que hay que hacer una actividad física y que hay que hacerla, si se puede, diariamente. Por eso vamos a hablar con los que saben, pero esto es de verdad. Con representantes de la Cámara de Gimnasios de Santa Fe para dar algunos consejos, ¿no? Más que nada para aquellos que en este día particular muchas veces toman conciencia y dicen, bueno, quiero arrancar a hacer algo, ¿no? También hay que tener cierta cautela en ese sentido. ¿Qué tal? Bueno, gracias por la invitación. Aparte de ser de la Cámara de Gimnasios, soy profesor de Educación Física. Y los profes desde el Vamos, cuando estaba estudiando, nos dijeron que somos agentes de salud. En ese momento, a los 20 y pico de años, no entendíamos bien de qué se trataba o de la importancia. Y tuvo que pasar la desgracia de esta pandemia para darnos cuenta de lo importante que era estar sano. Sobre todo fue en la primera parte de la pandemia, cuando lamentablemente se empezaban a contagiar y muchas personas caían en patologías muchas más severas. Se vio que aquellas personas que estaban bien físicamente, a nivel de hábitos saludables, no solamente hacer actividad física, sino también cuestiones de alimentación, de descanso, de falta de estrés, esas personas como que las llevaban bien. Eso nos pasó cuando nosotros empezamos a relacionarnos con la gente que estaba haciendo actividad física en el gimnasio, con el club de corredores que yo tengo, con el club de corredores que nosotros teníamos. O sea, fue muy común que aquellas personas que estaban muy bien físicamente, la pandemia fue como que una cosa más, una enfermedad más que se pudo sobrepasar. En cuestiones de lo que corresponde hacer, es muy básico, ya está escrito, es de manual, nosotros no inventamos nada. Obviamente que el paso uno es hacerse un control médico. O sea, la gente tiene que entender que la prevención es el modo más fácil de caer en cuestiones saludables. Entonces, la primera es prevención, vas a un médico y que te vea cardiológicamente cómo estás. El segundo paso, que está generalmente relacionado con cuestiones de alimentación, es muy común pensar que uno come bien y en realidad hoy ha cambiado muchísimo. Se sabe mucho sobre la alimentación y es muy especial que vayamos a un nutricionista con las actividades que nosotros vamos a realizar. O sea, no es que uno hace una dieta y después ve cómo la acomoda en las actividades. Primero presenta el bagaje de actividades que uno tiene, el ritmo de vida que uno tiene y después va a la nutricionista. Y de acuerdo a eso te hace tu plan de alimentación. Y el tercer factor, sin caer en un egocentrismo así natural, es decir, tenés que ir con un profe, tenés que ir con alguien que sepa de actividad física, porque hoy también vos vas a un gimnasio y un gimnasio te puede ofrecer 15 actividades distintas y va a tener que ver con tus características físicas. La Organización Mundial de la Salud plantea que hay dos actividades que deberíamos hacer como base, que es el entrenamiento de fuerza para no caer en algo que se llama sarcopenia. La sarcopenia es una patología, es patología porque es una enfermedad del sistema muscular que es la pérdida de la masa muscular que se da después de los 35 años. Y esto no se da por decisión propia, se da en forma natural. Se va perdiendo masa muscular. La masa muscular te previene un montón de hábitos de tu vida diaria. Uno, una caída, una fractura, se da. Y lo importante es que vos lo tenés que hacer a los 30, 40, 50 años para tener una longevidad independiente, que eso es lo más importante de todo. O sea, hoy se sabe que las personas, cuidándose, tenés un buen hábito de vida a los 70, 80 años. Lo que pasaba antes es que las personas, cuidándote o no te cuidaba, a los 50 años te morías. Hoy no. Hoy se sabe que podés llegar a vivir mucho más. Entonces, eso es la fuerza. Y por otro lado, la actividad cardiovascular. Querés caminar, querés trotar, querés andar en bicicleta, querés nadar, querés remar, pero tenés que hacerlo tres veces por semana, 30, 40 minutos por día, más dos veces de gimnasio. Y bueno, de ahí se va adquiriendo una longevidad, que es lo más importante, transmitir estos hábitos saludables al resto de tu vida. ¿Hay más conciencia hoy día de este movimiento, que se necesita esta actividad física para el día a día? A ver, lo que hay es más preocupación por la actividad física, de decir, che, mirá, quiero hacer algo. Pero la verdad que no hay una conciencia de lo que corresponde hacer. Se sabe como concepto general que hay un 6 o 8% de personas que van a un gimnasio. Pero no es acá, es, o sea, Santa Fe, Argentina. Entonces, primero, es re importante, porque las actividades que se desarrollan en un gimnasio no es jugar a la pelota, no es caminar en la costanera. O sea, hay cuestiones. Así como también creció mucho yoga, o estas cuestiones de relajación, o estas cuestiones individuales donde uno baja dos cambios. A ver, uno puede estar muy bien físicamente y tener mucha vida de estrés, y es peor que por ahí estar sin hacer actividad física. Hoy, a ver, va aumentando la actividad física. Es más, fuimos con el grupo a una competencia en Salta al fin de semana. Había una competencia en Salta al fin de semana por el nordeste argentino, que fue récord total. Que fue la que se suspendió en el 2020, más esta. Actividad física. Pero eso no, no necesariamente quiere decir que vos te cuides. La actividad física es buena si vos te cuidás, si comes bien, si descansas, si tomás tus tiempos para hacerlo en forma correcta. En ese sentido, desde la Cámara de Gimnasios se luchó mucho, lo decían también en la presentación, el Chavo Capelletti, por el tema de que la actividad física se declara esencial. Sí, eso fue, la verdad que fue tremendo, porque no solamente en la Santa Fe, sino en toda la Argentina, se manejó muy mal. Fue prohibido los gimnasios durante tres meses, y la verdad que mucha gente, porque uno cree que la mayoría de las personas que asistan a los gimnasios lo hacen a fines estéticos, y no es así. Se dejó de lado un montón de gente que iba por cuestiones de colesterol, por custodia de glucosa, por cuestiones de obesidad, y fue gente que la pasó muy mal. Por eso que nosotros, desde el primer momento, cuando veíamos que las otras actividades volvían, nosotros nos propusimos como Cámara de Gimnasios, y fuimos pioneros en la Argentina en sacar esta ley. O sea, hoy estamos a un pasito, nos falta poquito, falta que la ejecuten solamente, pero ya está, está muy bien caminada, y yo creo que fue un paso, lamentablemente yo tuve que pasar algo grave, para que se den cuenta de los privilegios que tiene realizar la actividad física ordenada, sobre todo con profesionales a cargo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, más que claro, el mensaje en este sentido, ¿no? Es actividad física acompañada de un profesional, y es un combo, alimentación saludable, hábitos saludables en general, que el estrés también nos ayude de alguna manera a buscar una alternativa, si uno tiene una rutina muy agobiante, para buscar también tener cierta relajación mental, ¿no? Es todo un combo, chavo, que bueno, hay que aplicarlo para estar bien, para vivir una vida plena en ese sentido, y estos días son importantes para concientizar. Es un tema que por ahí se habla, obviamente, pero estos días especiales es para poder hablar más en desarrollo, como hicimos recién. Sin duda, si además me quedo con mucho de lo que se habló, porque a ver, el porcentaje de gente que va a un gimnasio me suena bajo, bajísimo, te diría, en relación a esa concientización que queremos hacer constantemente. La concientización no sirve solamente si decimos, tengo que hacer esto, hay que bajarlo a los hechos, ¿eh? Anto, muchísimas gracias. Gracias a vos, chavo, nos vemos mañana. Antonio Lacocucho con nosotros en el Día Mundial de la Actividad Física.